¡Oliwis! Gente de Shushu Sean bienvenidos a un nuevo capítulo Más de Guacamele 2 Y el día de hoy vamos a continuar La historia porque la semana pasada no subimos Videos y bueno ya casi No grabamos tampoco este, pero si lo grabamos Así es que vamos ¿Que a donde va el chivo? Vamos a ver si es pa' acá ahora lo he juntado Ahora lo he juntado que es pa' acá para la muerte Ahí voy, ahí voy ¿Se lo coge? ¿Se lo coge? ¿Se lo coge? ¿Se lo coge? ¿Quién sabe cómo lo hizo? ¿Cómo era? ¿Cómo era? Así Pero qué si lo estoy haciendo bien Mira, tira todos los malos ¿Ves? Ahí voy Ya corremos mucho Mira aquí hay alguien Ahí había un señor ¿Tan pronto de vuelta? Ya, claro ¿Y qué vas a hacer? ¿Volar? Pobres pájaros Estamos pegando Sí Y ahí Más en la derecha ¿Qué duro? Un pan, ponte guardado, ¿no? Uf, ¿y por qué te iba a decir mi ingrediente secreto para el guacamole? Pero sí te diré una cosa Rífatela con el chile si quieres darle un poco de baile al cuerpo Jalapeño, serrano, habanero, poblado, guajillo, pasilla Me gusta echarlos todos a la vez y cabalgar la tormenta Hablando del tema Quieres galopar, amigo No Quizá la próxima vez, amigo Nos vemos ¿Para dónde vamos? Pa' arriba ¿Quién mueve? ¿Quién mueve? Ok, no, no Controla de la mierda Ah, ya Pasa arriba, mira Míralo, míralo ¿Veis el cofre ahí, mira? Sí, pero ahorita vamos Ah, aquí hay, aquí, cerquita, ¿eh? Míralo, míralo Ahí ya lo agarré Agarré el cofre, ¿vieron? Ahora, ¿qué duro aquí? ¿Qué pasó aquí? No sé qué pasó, pero ahí voy de nuevo Bajen así, oh Ahora, 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 ahora No se mueren, no se mueren Estas cositas son muy difíciles de matar Para, mate Ahora, arralar, arralar Unos buenos golpes Unos buenos guamadas Órale Mira aquí, mira aquí, mira aquí Elegido Oíste nuestras plegarias Y aquí estás Tu valentía no tiene parangón El ave que no debe ser nombrada Huyó a esos páramos Con nuestro preciado huevo dorado A prisa Solo tú puedes detener esta amenaza Antes de que destruya Todo lo que amamos Vamos, ahí vamos, ahí vamos Vamos a prisa ¿Cómo se llega ya? Ah, bueno eso Ahí voy, ahí voy Ah, interesante ¿O no? No Muy interesante No te puedes pegar esa pared ¿Qué hiciste? Ah, interesante, interesante Creo que ya entendí Sí Espero ese cofre como llegamos Con el pollo No, aquí no es así No, no, pero ese cambia el esquete ¿Tú? No, así es que fue ahí arriba Sí, con el pollo A ver, todos vengan pa' acá Ay, cuidado Dile que cuidado Cuidado Espérate, ahí voy, ¿eh? Voy, 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 voy ¿Cómo? Porque yo estaba ahí Ay, ya Ah, ya Ahora todo tiene sentido, ¿eh? Míralo Está muy fácil Está demasiado fácil Debo de decir, ¿eh? Espérate, espérate Esa, aquí, aquí Uh, aquí Para abajo y para arriba, ¿eh? Uh, sí Hay que ser rápidos, ¿eh? Espérate, claro Ahí voy yo, ahí voy O bueno Sí, sí, sí Pero voy yo primero, ¿eh? Voy yo Ahí voy, ahí voy, ahí voy ¿Qué le pasa? Ahí voy, ahí voy, ahí voy Espérate Míralo, míralo Espérate, espérate Yo siempre me había ido así, ¿eh? Ahí voy, ahí voy Ahí voy, ahí voy Tengan cuidadito tu joystick, ¿eh? Ah, bien, dos, bien, dos Ya lo que hacemos aquí ¿Por qué no nos los vinimos todos? Míralo Ahí voy, ahí voy No te muevas, no te muevas No te muevas No te muevas Voy pa' allá, mira Ej, otra vez lo volvemos a hacer ¿Cuál es el problema? Ahí voy, ahí voy ¿Eh? Ahí voy ahorita a aparecer Eso es lo que iba a decir ¿Y ahora qué, ahora qué, eh? Vamos a ponernos uno nuevo, ¿no? Es que uno no sabe Da miedo Vamos, vamos, vamos Buong, buong, buong Hola, hola, ¿eh? ¿Cómo se hacía? Sí, se hacía 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 Ah, cuidado Ah, ahí te voy Y me pego Jejeje Y luego lo agarras y Órale Arriba Orale Ayuda Por favor Tengo la familia Jeje Pero te llenamos No se, no se, no se espera Él, dice yo ¿No? ¿Qué? Mira, mira 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 No A uno abajo Jeje Si se como, eh Jeje Me voy, ya voy Mira Es ahí voy Mira Lucha Ahora, ¿qué? ¿Por qué me hice invisible? Ayuda Son puras bombas Mátenlos, mátenlos Esos como eran Hacia abajo Ah, es un buen golpe R Con Luchonarrativa Bien hecho Con la resonancia Luchonarrativa Ahí no le dimos Jeje Fácil, fácil ¿Ves? Fácil Ah, muy interesante Este lugar, eh Muy interesante Ahí voy Jeje Aquí me quedé ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Por qué bullo? Ah, qué demonios Es que, acuérdate Es que a mí me bugeó Tú ¿Y qué? Porque te vi raro Y me dio miedo Y se volvió a saltar Y ya estaba en la pared Jeje Esto es culpa de muñeco ¿Qué? Ahí está, mira Ahí está Y luego para acá Eh, fácil Fácil Bájame 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 Es que me pegó Aquí en la cholla No, viste Jeje Míralo Míralo Míralo, míralo, eh Abajo, abajo, abajo Bien 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 Vamos 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 ¿A dónde va? Vamos 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 Espérate, espérate Quiero pegarle No puedo evitar no pegarle ¿Sabes? Otro trofeo Experto en agarrón Bien 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 Ok Acá Bueno Bueno Vámonos Vamos Vamos Cerca Ayuda Pégale 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 Bien 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 Mucho Oh Su hijo Oh no No Matilo Matilo Ah Bien Vámonos Vámonos Míralo Un teleporte Vaya Bien ¿A dónde voy? ¿A dónde voy? Vamos 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 Oh no Una bola Pégale 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 Aparece Otra Oh Chano Chano La bola Debajo A todos Esas bolas Niegras Tienen cuidado Las niegras Matan A ver Todos Pónganse En un lado Yo me quedo Para abajo Sí Todos En un lado Yo me quedo Acá Arriba Yo me quedo Acá Unos que se quedan Abajo Yo acá Arriba Y ya cada quien Se agarra Los que salgan En su lado Oh Me quedaron Me fui Ahí voy Ahí voy Dalo Dalo En tu lugar Ves Fue una trampa Querían Separarnos Bien 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 Todo Sincronizado ¿Tú qué? Ya no la copia Disponible Ya que tenemos ¿Cuál? Esa ¿Y esa qué? No esa no Esa Inclusive Tener golpes Antes de que el indicador Vuelva a cero Bueno Suena bien Ya entendí Ya entendí Espérate Espérate No te lo piso No digas que el joystick No digas que el joystick No digas que el joystick Y espera Que aparezca Hola Espérate Hola ¿Qué soy yo? ¿Me morí yo? Porque ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué estaba bien? ¿Para qué muñeco? ¿Para qué muñeco? Ahí estoy, ahí estoy Mira, mira Mira, mira No vi esta pared No más vi lo negro Ustedes pueden ir por un metro Si son dos, pueden ir Ahí ve Más o menos Espéranos, ahí espéranos Mira, mira, mira Mira, viejito Está bailando Vamos No, para acá no es No, para acá ya habíamos venido Falta mucho, eh Este capítulo es de caminar, nada más Ah, aquí estaba el pollo, Goyo Ah, ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué hizo el pollo, Goyo? ¿Qué pasó? Espérate, espérate Tenía que darle Nájame Ahí voy Ahí voy, Pollo, Goyo Esto es fácil Creo que hasta arriba está el bot final, eh Yo nada más digo todo Lucha Lucha Esto es fácil Es fácil No, 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 no No, no No, no Nadie le pongo en este momento Estamos locos porque estamos encabronados Estamos encabronados Se tuvo una pa Y hay algo, cámenle el mundo Es que brille a mí A ver Es muy fácil, me gané Es muy fácil Es muy fácil Es muy fácil Ah, oílo, oílo Entonces que voy o qué No Me dejé darle aquí Mira, qué fácil Ah, qué mento Cambié Ustedes no cambien Cómo no Aquí así Ah, qué pasó Eso no debía pasar Ahí quédate Ahí quédate Ahí quédate Espérate, espérate No cambies ahí No cambies ahí Si cambias te quemas en el agua A mí me pasó hace rato Sí, sí Míralo, míralo ¡Que no cambies! Tú ya no me quemé Ya cambié Ay, espérate Ahí voy Ya bajen, si quieren No Espérate, espérate Ahí voy Ya bajen, si quieren Espérate, espérate El señor piñata me ha hecho enojar Ahhhh Sí, pensé que iba a estar más difícil Aquí está ¿Quién quiere las pataditas en las costas? Míralo, míralo Míralo, míralo Míralo, míralo Ahí arriba aquí Nada Que me apague Eh, no había nada No había peligro ¿Qué se vea? Un huevo Mira, ella se cumplió un pago Mira, guau Oro No, es que no me van a dar el huevo Por Dios Cuidado Cuidado Esos son los que matan No No Ah, sí Luego se da otro salto, ¿no? El siguiente es que la puta de la puta No Ya no Ah, patro Vamos a conocer a los amigos No 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 No, 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 no No, no, no No, no, no Eso no es posible No, 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 no No, no, no No, no No, 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 no No, no, no No, no, no No, 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 no La roca de la roca... El la roca de la roca... Ah, pues cualquiera de estos. No sé, ya están hechos. Ya están firmitos. El del pollo, ¿no? Aumenta mucho la potencia del deslizamiento del pollo. No, aquí estaba muy difícil eso, ¿no? No, es que les tengo explicado. ¿A dónde vas, señor? Yo que me confundo desde los años. De aquí, cuidado todo. No se cambien aquí, acuerden. ¡Cambia, cambia! Voy yo, voy yo. Ahí caminó. Va. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Está mirando un muerto. Ajá. ¿Qué pasó, Mónico? Ah, pero, de, de, de. ¿Qué pasó, Mónico? Sí, señora. ¿Cuál es señora? Tú, señora. Aquí, aquí, yo, 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 yo. Yo soy Ahmed Ra. Míralo, míralo, míralo. A ver. Tienes que volverte negro, ¿eh? No, no tengo que volverte a una primera vez negro, y después cambiar el mundo. No, 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 no. No, 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 no. Venga, no, 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 no. Ah, sí, no hay nada para... Ya entendí a Jenny. Pero vengan, vengan todos. Venga, vengan todos, vengan todos. Esto es muy divini, ¿saben? No está difícil, amigo. Ricardo tendría que secar. Ahí voy, ahí voy. ¡Aaaah! ¡Vírala, vírala, vírala! ¡Vírala, vírala! ¡Me dio miedo! ¡Aaaah! ¿Qué haces? Perdón. Espérate. Mira lo que deciste. Espérate. Espérate, espérate. Espérate, ¿cómo hacemos esto? ¡Aaaah! Hola, ¿qué? Tranquilos. ¿Cuál se cambia de mundo? ¿Qué es el joystick? 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 ¿Qué pasó ahí? Ni siquiera hicimos nada ahí. No voy a después nada. Es que yo no puedo cambiar de... ¡Voy, voy, voy! ¡Voy, voy! ¡Voy, voy! ¡Voy, voy, voy! ¡Listo! Ya. ¡Voy, voy, voy! Vengan, vengan. Si va a ser lo que yo creo que vas a hacer. Si vas a hacer lo que creo que vas a hacer o no? ¡Míralo, míralo! ¡Míralo! 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 Ya agarramos eso. ¡Que, que! ¡Mi cofre! ¡Ah, no manches! Bueno. ¡No, ya, amigos! ¡Somos muertos! ¡Oh, oh, oh! ¡Ayuda! ¡Ay, ya sé qué hacer! ¡Ya sé qué hacer! ¡Estamos imposibilitados! ¡No, que uno se quede en este lado! ¡Tú quedate ahí! ¡Que uno se quede ahí! ¡Ah, pero yo me muero! ¡Yo sé qué hacer! ¡Ahí quédense, ahí quédense! A lo mejor me quedo en el otro lado. ¡Hay que vente! ¡Yo voy a romper! ¡Yo sí que no te voy a empatear! ¡Puérate, quédate tú! ¡No! ¡Vente para allá, vente para allá! ¡Pasa, pasa! Bueno, ahorita. Es que uno se quede allá. ¡Ah, no! ¡Pero aquí sí tenemos que pe... ¡Está muy difícil! ¡No puede uno quedarse! ¡Ay, yo le fui! ¿Pero es para acá, no? No, hay que irme recoger ahí. ¿Entonces dónde es? Es para arriba, ya les dije, es para... Es para acá, mira, es para acá. Es para acá, mira, es para acá. Exacto. Eh... ¿Qué hiciste esto? Es acá. ¿En qué momento bajamos eso? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos otros? ¿Dónde estamos otros? ¿Estamos aquí abajo? ¿Ahí estamos? Con la cabeza armeca y... No, ahí es para... ¿Hay cabeza armeca acá arriba? No sé, pero... No, no... Hay que subir... ¿Qué estamos haciendo aquí? Jajaja Aquí ni siquiera nos... Deberíamos haber venido. Ah, ¿cómo regresamos, amigos? Jajaja ¿Qué sabe? Jajaja Jajaja Estamos de nuevo. No, ahí lo viste. Jajaja ¿Cómo se supone que vamos a regresar de ahí? Jajaja Interesante, ¿y ahora? Jajaja A ver, espérense. No, amigos. Espérense, no hay... No hay un poder para teletransportarlo. Jajaja Estamos de nuevo. Jajaja 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 Mira, aquí hay un camioneste arriba, pero no podemos ir. No hay nada para teletransportarnos, eh? No, vamos a morir. Mmm... Jajaja 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 A ver, espérate, ¿para dónde vamos entonces? Ahorita vamos para acá y mira para arriba podemos... Ah, pero no podemos ir para arriba. Jajaja Jajaja Tenemos que dar una vuelta así, ¿ya viste? Ajajaja Ahí está la cabeza que pasamos, no sé por qué nunca nos dimos cuenta. Jajaja 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 Sí, somos libres. Ah, espérate, yo sigo hasta atrás. Ahí voy. Espérate, vamos a ver dónde estamos. Mira, estamos descubiertos de un camino. ¡Me voy a morir! ¿Esto cómo es así? Híjole, es nuestro momento de salir, amigos. ¡Salta! ¿Para dónde? Ahí voy, ahí voy. Míralo, míralo. Oh, sí, vamos bien. Oh, ¿ya viste? Hay que subir, pero... No, 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 no. Oh, sí. ¿Y es esto? Oh, cómo lo pensó, señor. Cómo lo pensó. Espérate, espérate. Ahí voy, ahí voy. ¡Corre! Ahí, ahí vamos arriba, ahí vamos arriba. Vamos, vamos. Lo que hacemos para salir de aquí. Sí. Ah, por ahí. Espérate, Ricardo. Ahí voy, ahí voy. Ahí me lo compré. ¿Dónde iba? No sé, ahí me lo compré. ¿Dónde lo compré? Uh. Qué pobrecito. Bueno, 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 a verlo a estos dinosauritos. No, 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 no. Uy, casi lo pican. Oh, estaba viendo cómo picaban al dinosaurito. No, 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 no. Ah, pinches, ah. No puede flipar. Me estás metiendo azar. Ay, está metiendo Lethalito. Ah, mira, 둘, doesn't lose. No enamorzito, no enamorzito. Lo m XD Sí. ¡A méga! Coéra, viejito. Es que no es pää幹í. ¡Este ha concedorium! Enhor北. Quiero matarme. Ahí está. Bien, todos, vamos. Ahí me dejan los esclavos. Esclavo. Esclavo. ¿Y para dónde vamos? Otra vez un menú. Sí, sí, sí. No, mira, ahí estamos. No, no, no se puede. No, no se puede. No, no, no se puede. Es imposible. Ahí está el de en medio y yo en el verde. Yo en el verde. Yo en el verde porque es el más fácil. Más fácil. No, porque no caminos. No, 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 no. Yo este. Míralo, míralo. ¿Por qué no cambia la dimensión? ¿Para pegarle? ¿Para pegarle? ¿Para pegarle? No. No, no, no. Faltó ese huevo, ¿vieron? Yo voy por acá, yo voy por acá. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No me hagas eso. No, 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 no. No, no porque... No tú robás algo. Claro. Si hagas que no sirve. No, no voy. Hijo lo y lo. Mi bien está en espadiolos. church, cha. Verón bien. Voy voy. Ya voy. Verón bien en este fondo, Hey yo estoy en el joking. ¡ LIVE! Tal vez está en el sự. ¡Está lleno! Ayúdanos ¡Miren otra vez! ¡No, no, no, no! ¿Está ayudando? ¡Míralo, miren! ¡Aquí rápido! ¡Marquemos con los mil pesos! ¡Bien! ¡O no! ¡Está muerto! ¡Está muerto! ¡No! ¿Cómo era eso? ¡No! ¡Claro lo cambien! Ya no lo voy a cambiar, ya no. No es para siempre así. Yo voy por este. Yo por el de acá. A ver, ¿estos son? ¿Así? 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 ¡No le digo! ¡Ah! ¡Está en otra dimensión! ¡Bien! ¡Qué buena, ¿no? Fácil, fácil. ¡Toma! 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 ¿Qué jugamos ahora mejor en directo luego los capítulos? ¿Eh? ¡Ah! ¡No! ¿Eh? ¿Qué dices? ¿Por qué? Después de la Sabrina Spellman. ¿Sí o no? ¿Qué? Que hagamos en directo a los capítulos de los series que hagamos. Bueno, menos el de Clash. ¿Por qué con Layla? Está muy difícil, amigo. Ya vete ya, cada tiempo uno. Yo por el de acá. Yo por el de acá. Yo por todos los que salgan acá siempre. Yo por los que salgan a la izquierda. Siempre, siempre. En medio, Lalo. En medio. En medio. Oh, es que yo aquí no estaba calculado. Sí, es que no estaba calculado. Pero yo estaba en el capítulo, pero con la izquierda. Bueno, yo en medio. Yo en medio. Yo en medio. Viste cómo se hace. Con cabezazo, Ricardo. ¿Qué te pasa? Con cabezazo. ¿Cuál es ese? Me vas a respetar el círculo y ya. ¿Hagamos más círculo? ¿Qué vas a vivir? ¿Qué vas a vivir? ¿Qué vas a vivir? ¿Qué vas a vivir lo lógico, cabrón? Mira. Oh, tuve. Estás en YouTube. Qué soltente. Es así, tío. Ahí está, ahora sí. Oh, ¿qué es eso? Nada. Tenía que empezar a montar. Esa fue la parte del plan. ¿De qué? ¿Cómo se quitaba esto? Son normales, son normales. Solo hay que pegarle. Muevo movimiento. La jugu está... ¿Qué pasó? Lo que había trabado... Ah, sí que era... Círculo, nada más. Ahorita ahora sí. Ahora sí, eh. Mira, Wombito Toma Ahí vienen los señores Hay que estar atentos a las cosas que salgan Hay que estar un lado Ahí está esa cosa negra Jalió otra, salió otra Se escucha, ¿no? Otra, otra ¿Verdad, señora? Fácil, ¿no? Ya podemos ver qué iba a comprar Iba a comprar el aborda ¿Cómo, cómo? Estamos viendo como el camino más largo del mundo Pero al menos ya salimos Estamos descubriendo nuevas cosas Para el 100% ¡Ayuda! Es por ahí, Wombito Dame la seco Dame la seco también Mira, ya me la seco Toma la seco, Wombito Toma esa, ¿sabes? ¿Qué les pasa? ¿Qué les pasa? Qué loco es ¿Qué te pasa? ¿Qué le pasa? Está loco No, 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 no No, 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 no ¡Ayuda! ¿Qué le pasa? ¿En qué cobre el miedo? Fácil ¿Cómo te pueden agarrar de ahí? Fácil, esto está muy fácil Aparezcan para que ya baje Míralo, míralo Míralo, míralo Todo el miedo Dice que había pino Dijeron que míralo Míralo, ya Fuerte de crucer, Timmy Míralo, míralo Oh, míralo Míralo, míralo Míralo, míralo Míralo, míralo Míralo, míralo Míralo, míralo Fácil Míralo, míralo 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 Eso no me habla a mí Malas noticias, Elegido Al buitre malvado Se le ha unido el impacto Imparable Cactuardo Pero no temas Hemos preparado un arma ancestral Para ayudarte en tu lucha La profecía se cumplirá Nos librarás del ave Que no debe ser nombrada Avanza, Elegido El arma ancestral está ahí delante Míralo, míralo 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 Todos vamos bien, ¿no? Sí estamos viendo, mira, mira Chano, por favor, déjame ver el mapa Chano Chano, déjame ver el mapa No, déjame ver el mapa Míralo, déjame ver Perdón, Dios Empezó él Míralo ¿Qué es eso? Míralo, míralo Míralo, míralo Míralo Pollo, pollo Ahí está el arma Ahí está el arma Ahí, ahí quiero por él Gua, gua, gua Gua Mira, mira, mira El corazón de la obscenidad Línea temporal obsoleta Cuidado, no entre nunca Turn back Turn back you own Shiningly Ah, bueno Contamos, contamos Creo que nos metimos en un bonus Usar memes en tu obra es la forma más perezosa de crear algo Es como utilizar fotos de repositorios Gato Catfoot El que se murió Los memes no tienen gracia en los juegos Son una salida fácil para los desarrolladores vagos Que no saben hacer buen humor Y quieren contentar al público imbécil que comenta en YouTube ¿Wakamele no era aquel juego con una cantidad insoportable de memes? El exceso de memes fue una de las razones por las que dejé de jugar a guacamele a los 10 minutos Por eso no lo he comprado aún Seguro que el sistema de juego es excelente Pero los memes de internet me indignan Un buen juego echado a perder por los malditos memes de hace 6 años Sería mucho mejor sin esa mierda de meme El gato contra la rana Hombre, esta mierda ya era horrible hace años Y como ahora son todavía más irrelevantes Es aún peor Si yo fuera el desarrollador de este juego Quitaría esta basura con un parche No hay un mod para quitar los memes de porquería Me gusta, cara ¿Y esta peli va a que pasa? ¿Qué está tomando de abajo? Dice, horriblemente ¿Sí, qué? ¿Hailhidra? Sí, eso es de Capitán América Sobreviviste ¿Qué? ¿Qué fue eso? ¿Lo resististe todos? ¿No te llenaron de indignación? Parece que no O puede que vieses los 9 Parece que posees una alta tolerancia a los memes Pero no te pongas gallito ¿Crees que la obsolencia está de tu parte? Tú apenas la adoptaste Yo nací en ella Fui moldeado por ella La gente de mi entorno pronunciaba meme Con mei mei sin parar Hasta que me convertí en un hombre Sí, señor Ah, bueno No te pensé que era un entrabando así Y eran puros memes Eh, eh Villa meme ¿Esto para dónde es? Infierno Es donde se supone que debemos estar Como que para acá no era Pero nos dio un trofeo Pero más bien me dio Ja, ja, ja Ah, te voy a faltar otro nivel No manches, güey No me iba a pegar Hasta arriba de la pared ¡Oh, no! Los peguen Que no nos peguen Que no nos peguen Que no nos peguen Que no nos peguen Que nos peguen Si nos peguen Ya morimos Aquí es cuando nos pese Bueno, aquí es cuando nos pese Que no nos pegue alguien Vientos, vientos Vientos, calmantes, montes ¡Toma, perro! ¿Qué? No te preocupes, estoy troleándolo Mira, 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 puede uno comprar una habilidad ahí Ay, déjalo, compro Es así, mira Ah, es que hay que esperar a que suba Ah, mira, no más Es como es Hay que cambiar, hay que cambiar No, la compra Bien ¿Qué hace? Es que va a caer en el suelo para levantarte rápido Sí A ver A ver, viejito, por favor ¿Alguien habla con el viejito? Campe, 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 campe Voy, voy Tranquilo, por favor Campe, 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 campe Mi nombre es Margaret Es el nombre de la personaje Era el nombre de la policía Ahora lo sacó Bueno, del jardín Acaba de ser Magia Había que pensarla aquí O sea, hay que pensarla aquí Ustedes han solo Se han solo ¿Mieron? ¡Sí! ¿Mieron? ¡Mieron ese viejito? ¡Sí! 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 Sí ¡Hola, qué! ¡Míralo! ¿Qué te pasa? Pues tú, ¿para qué te quieres parar? Porque me jalaste tú Yo parecí me jalaste No, espérate Así, así Así viejito ¿Por qué? ¿Por qué? Ahí voy, ahí voy A ver, vas, vas Te voy a cambiar el mundo a la de tres Una A ver A ver A ver, voy yo Mira, voy yo Mira, voy yo Voy yo, voy yo No, voy yo, voy yo Ahí va A ver, vas, vas A ver, vas, vas A ver, vas, vas, vas Mira qué es lo que pasa Pobre viejito Y ahora qué viejito, eh Te echo porras Te echo porras Ahí voy Uy En realidad ustedes no saben, pero esto es más fácil de lo que creen No, 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 no No, no, no Espérate, tengo que pintarlo A ver, señora A ver Que no Es que Lalo me perturbó Hoy yo voy yo Espérate, Chano Gerardo no está vivo me voy ¿qué pasó? ¿qué? ¿qué pasó? ¿a dónde vas? ahí arriba hay algo raro yo no tenía cuidado no cambien el mundo no cambien el mundo no voy a cambiar el mundo no voy a cambiar el mundo con memoria que no sea amigo no, tenemos que ir juntos ¿cómo que vas tú? una, dos, tres yo cambio no, pues sí, ¿cómo voy a cambiar? es un trap para morirnos me dio miedo me sentó muy difícil pensé, pensé, pensé hey, voy que no entiendes, que te esperes siempre me matas yo choqué contigo y me fui contigo me jalaste otra vez me voy van ustedes vas tú gordo sube, hazlo tú solo a lo mejor me voy contigo yo cambio el mundo uno uno, dos, tres fue tan confuso es que no lo tengo que cambiar hasta que saltemos hay que intentarlo en el necio voy yo nada más a ver a ver ah, pero los voy a matar ahí voy pero ahí voy ahí voy concentrado así, eh yo, yo voy otra vez ahorita ve a ir a la captura ajá, nada más que yo nos quede ahí y tú te haces bola acá aparezco ahí vamos se mueve de todas formas ahí voy, ahí voy, ahí voy ok jajaja no tengo pa' morirme ahí está, ya, ya es fácil aquí white peg nooo jajaja ahora, ahora, ahora ¡otro! 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 ¿de dónde van a morir? no, yo no no, yo no jajaja ¡Hah! ¿No te quedas sin embargo? ¡Hah! 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 ¡Vamos de fondo también! ¡Vente, ve, ve! ¡Vamos! ¡Esperante esta área! ¡Abaja! ¡Pero que vayamos para arriba! ¡Whaaaah! ¡Whaaaaaah! ¡Vamos viejito! ¡Vimetria! Ah, para eso era, oh, no. ¿A qué hacemos de química? Vamos señores, vengan. Espera que me puedes hacer. ¡No! ¿Qué quieren hacer? ¿Qué quieren hacer? Esperen, 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 si no se la jueguen. ¿Qué es lo que pasa? ¡Órale, esperate! ¿Qué quieren hacer? ¿Qué quieren hacer? ¡Ladito! ¡Ladito, pedorrito! ¡Ladito, pedorrito! ¡Ladito, pedorrito! ¡Ladito, pedorrito! ¡Ladito, pedorrito! ¿Se mueve pequeñita? ¡Oh! ¡Ladito, pedorrito! ¡Ladito! No, de regreso, rápido. ¡Cambia, cambia! ¡Cambia, cambia! ¡Ah, qué le pasa! ¡Ahhh, ¡se lo cambia! ¡Ahhh, se lo baja! ¿Por qué el señor lo cambia? ¿Qué lo cambiaste? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Lalo! ¡Ah, le cambio yo! ¡Ahhh! ¡¿Por qué lo cambies?! ¿Para qué lo cambia? ¡El joystick! ¡Eh! ¿Qué fue? ¡Ahhh, el joystick! ¡El joystick lo cambio! ¡Para, para, para! ¡Para, para, para lo cambia! ¿El estilo de cómo cambias? ¡Para, para, para lo cambia! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces el señor Humberto? ¿Ahora, ahora, ahora? ¿El señor Humberto? ¿Ahora, ahora qué? ¿Es que cómo se me vende? ¡Ay, lo...! ¡¿Qué no, no?! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? No había ningún... ¡¿Cómo no?! Ahora yo cambio, ahora yo cambio. Míralo. Míralo. Míralo, ya empezamos. Yo cambio. Espérense, ¿quién se hizo por el mismo? ¿Le cambia? No, no, no. Mira lo que le hicimos y lo que hacen. Lo cambio, ven fácil. Sí. Por usted. Ya les dije. ¿Ahora qué? Ah, ya los vi. Ya los había visto. Buenas. Oh, demonios. Eso va a ser difícil. Las vi el tardado. ¡Oh, no! ¡Me toca! ¡Me toca! ¡Ya no! Me morí ahí. Joder, van un ratito. ¿Qué haces ese señor? ¿Qué haces ese señor? ¿Qué haces ese señor? No señor, iba a revivir señor. No señor, iba a revivir señor. Vamos, vamos. Corriendo todos. El genio, escúchame hacer el cabezazo. Ignoren a los otros. Vamos señor, vamos. Corre, corre. No se preparan. Corre, pégale. Está el discautante de todo. Así sí, pégale. Aquí estamos en otro mundo. Ayuda, tío Quiere. Hay que recoger el cabezazo. No, mejor digo que nos vayamos, ¿no? Venga, ya vete tú. Vámonos, vámonos. Vámonos. Todo el suyo ya, es muy lujo. No cambia, Ricardo, cambia. Tú cambias a Ricardo. A ver. Ay, que le está bien loco Ricardo. Perdón. Ya, espérate, no cambia. A ver si. Cambia, cambia, cambia. Cambia, a ti te hace falta. Cambia. Espérate, espérate. Cambia, a ti te hace falta. Cambia, a ti te hace falta. No, no, no. Estamos gritando por culpa de Lalo. A ver, espérate, pregúntate que lo veo hasta abajo. Mira, lo veo. No les da cuenta de la situación. No, 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 no. Ahora, ¿qué hacemos, señor? A ver, a ver, vete para acá, la cabeza. Ay, me pasó el amigo. Déjalo, la cabeza, la cabeza. Ayuda. Huele, huele. Es que me hay que... No podemos amigos. Ya sé, ya sé cómo, ya sé, como. Ya sé cómo es. Ya sé cómo es. Tienes que esperar, tienes que esperar. Tienes que esperar el siguiente mensaje, ahora. ¿Tienes que el siguiente mensaje, ahora? No te cambia, no te cambia. Quítate, no te cambia. No te cambia. Si, no te cambia. No te cambia. Bueno, esa viejito. porque tenemos que matarnos primero cambio cambio ¡Orale! ¡Orale! Ah señor, necesitamos ir arriba, no? ¿Bajamos a ver si ven y venimos? Ah, si, cambio cambio ¿No? ¿La profilicia? Mira, mira, mira Yo creo, yo creo, pero ahora me llevamos allá Ya sabía, eh ¿Tanto para el gol final? Ven acá atrás por el gol final ¡Cambio! ¡Ya señor! ¡No estamos cambiando! ¡Aaah! ¡Cambio! 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 ¡Ay mira! Nada más tacleamos y ya es una mordida Tómalo Yoyo ¡Oh no! ¡No! Compra disponible! ¡Mierde! ¡Mierde! No, pero esto no se puede no es mi pollo ¡Ya tenemos todo! Pero necesitamos oro ¡Hola, hola! Antes de que se nos acabe, que se nos acabe ¿Por esto? Espera amigos Espérame, estoy gordo ¡Mierda! Tengo que poner pollo normal Mierda, que pasó ahí eh ¿Tienes este juego? ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Somos el pollo! ¡Goyo! ¡Oh, un dinosaurito! ¡Venga mis cúpidos dinosaurios! ¡Lua compra disponible! Tengo el cofer de aquí de todo Si No, porque falta mensaje No, porque falta mensaje Yo creo que el voz final va a ser Ahorita el voz va a ser el cactus Y el voz final va a ser el otro No, ayuda Ayuda Ahí está el pollo Hemos acorralado al buitre malvado Y a su abominación Pero el arma ancestral ha desaparecido Sin el arma ancestral Nuestra victoria es imposible Quizás ha caído en una sala anterior Porque solido te has encontrado una gran pluma Que coincidencia Que sería una fuerza descomunal A cualquiera que la tocase Oh, ¿encontraste el arma ancestral? Oh, ya la has usado Vaya Bueno, los tenemos rodeados Pasa por el agujero, por favor Intrépido elegido Estás confuso El ave que no debe ser nombrado Está en ese agujero Un momento ¿Cómo llegaste tú aquí? La verdad es que ni siquiera sé dónde es aquí Ni quién eres tú Seguramente tomamos la salida equivocada En el último cruce Antes de que empieces a spamear cuadrado con nosotros Escucha Lo cierto es que me da igual Lo que haga ese bruto de salvador Pero me está echando una mano contra los pollos, Illuminati Por eso, si intentas detenerlo Serás un obstáculo para mis planes Cactuardo ¿Aún tienes el huevo dorado en tu panza? Bien, bien Debemos mantenerlo a salvo Sí, esta gente es una amenaza para el huevo dorado Así que debemos derrotarlos Sí, hagámoslo rápido Para encontrar la forma de salir de este maldito lugar Sofe contra Cactuardo El alú El alú Me dolió Me dolió Tampoco a mí Tampoco LA mangas Péngelo, péngelo, péngule Yo tengo el huevo Ahora le ponen Alambre 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 электrilla Recρηca la mierda Acérdame Oh, oh, oh Llora, llora, llora Ésta me fue la vida Agh Cabe tu idавно No 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 Otra vez Ahora sí Se metió al secuardo, ahora sí Se había bugueado ahorita y tuvimos que reiniciar la batalla A ver, a ver, a ver No, no me dio No le pude dar muy bien No El pájaro Ayuda ¿Qué pasó Eduardo? un intento muy valiente luchador pero ahora tienes problemas serios porque que el cuarto sólo acaba de empezar que estuardo a plaza ese tonto alabado sea el cielo por fin hemos recuperado el huevo dorado el huevo dorado luchador si él no pasa nada probablemente sea solo un rasguño el huevo te ha elegido te dio un fragmento de la llave especial elegido serás tú quien encuentre las partes de la llave aquel que reúna la llave especial al completo abrirá la puerta importante pues si seré yo nos inclinamos ante ti humildemente elegido pues no somos dignos de mirarte a la cara pobre eduardo pobre eduardo estás bien estás bien gordo gracias vamos a guardar donde te pongo así es para acá mira para seguir subiendo es más rápido así ah tú otra vez imagino que el hueco no da vuelta bueno chavo supongo que unas veces se gana y otras veces se pierde y puedes pasar por aquí si quieres prepárate para quedar deslumbrado con los frutos de nuestro labor por toda una maravilla mecánica para donde ir? a mi esquilo tiene sentido no? ahora para donde irá? aquí está guardada entonces aquí vamos a dejar este capítulo de wakameer 2 ¡digan adiós! ¡Adiós!